La marcha patriótica es un movimiento social y político, no es un partido político realmente. Es un movimiento social y político que busca integrar a organizaciones sociales y populares y a organizaciones políticas de la izquierda y sectores democráticos, no solo de la izquierda, sectores democráticos para poder luchar por un cambio en la vida del país. Para poder resistir a toda esta embestida del modelo neoliberal que persiste con el gobierno del señor Santos y que está adelantando una agenda legislativa para introducir reformas nefastas como la reforma pensional, la reforma tributaria, otras reformas de flexibilización laboral, las cuales por supuesto el pueblo colombiano tiene que responder. Un poco a eso responde la marcha patriótica con esta convocatoria a la unidad y a la relación estrecha entre lo social y lo político. En lo social que tiene que ir en la resistencia de estas luchas y en la realización en el futuro de un paro cívico nacional de protesta contra toda esta política gubernamental que busca descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Y desde el punto de vista político, porque también la marcha tiene en su perspectiva una plataforma política ideológica para cambiar el país. Esto es un problema de poder. Entonces la marcha está abriendo una nueva página en la lucha de la izquierda por la unidad en la cual convergen factores sociales, factores políticos y trata de convertirse en un catalizador de esas luchas para atraer a otros partidos de la izquierda, a otras expresiones de la izquierda y sectores democráticos en la idea de un gran frente que fortalezca la unidad. Una especie de unidad de unidades es lo que se requiere con la marcha patriótica. Así que esta es una propuesta de transformación, es una propuesta revolucionaria, democrática y es una invitación a todo el pueblo colombiano para que se vincule a esta nueva expresión de la lucha popular. Yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo hoy aquí en Bogotá con esta reunión. ¡Gracias!